El caballero la respetó Firmó su partida y nunca volvió Ella se dio cuenta después que su amor se vedó con él Ayúdame, gritaba ella Su voz salvó entre la niebla Años pasaron, la historia continuó Ella buscaba todo lo que perdió El triste busca los restos de su adiós Ella pretende que todo irá mejor Él se convirtió en un hielo, su corazón a piedra A la mitad de su único invierno Nada pudieron hacer Se volvió loco por su dolor Ella fue su reina y admiración Ella puede correr, no sabe qué camino escoger Ayúdame, gritaba él Su voz se ahogó entre su piel Su voz se ahogó entre su piel Los restos de su adiós Ella pretende que todo irá mejor Años pasaron, la historia continuó Años pasaron, la historia continuó En los amantes que estaban alegre Siglos pasaron, la historia continuó El triste busca los restos de su adiós Ella pretende que todo irá mejor Siglos pasaron, su historia perduró En los amantes que no tienen valor Quieren sentirse felices y compartir Sus corazones solo saben dormir ¡Suscríbete al canal!